En Morelia, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tomó la protesta a los 17 ciudadanos que conforman el comité que vigilará la transparencia de los recursos aplicados en el Plan Michoacán. Luis Videgaray destacó que en un hecho inédito, este comité vigilará la transparencia en la aplicación de los más de 46.600 millones de pesos destinados para las 250 obras comprometidas por el presidente Peña Nieto. Desde ahora, el Gobierno de la República, por instrucciones del presidente Peña Nieto, asume la obligación, frente a ustedes y frente a la sociedad michoacana, de poner absolutamente toda la información que ustedes soliciten a disposición del comité. Videgaray aseguró que el Plan Michoacán está regresando al Estado al camino de la paz y el progreso. Michoacán se está transformando. Michoacán ha tomado la decisión de ponerse de pie y de demostrarle a México, y si me lo permiten, demostrarle a todo el mundo, que este gran Estado tiene un futuro de paz, de desarrollo, que se basa en el esfuerzo y en la capacidad de su gente. En el evento, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, destacó la participación responsable de la sociedad del Estado y destacó que el comité garantizará la transparencia en el manejo de los recursos. La puesta en marcha de este órgano ciudadano contribuirá a dar celeridad a los proyectos dirigidos a atender, atacar y abatir las causas de fondo de los problemas que aquejan a la entidad, más allá de los relacionados con las tareas de seguridad y justicia que se vienen instrumentando. Durante su intervención, Francisco Medina, integrante del Comité Ciudadano, pidió a la Federación que no salga del Estado hasta que se entregue la estafeta al próximo gobernador en 2015. Que este programa, el comisionado y su equipo sigan aquí hasta que se entregue el Estado al futuro gobernador en el 2015. Nos preocupa sobremanera que al estar mucho mejor de lo que se pensaba en solo cuatro meses y habiendo tantos problemas en el país, se llegue a pensar que ya estamos listos para conducirnos sin la ayuda federal. No es el caso. Necesitamos más tiempo. El gobernador Fausto Vallejo dijo que gracias a la ayuda del Gobierno de la República, Michoacán está en el camino correcto. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.